La iglesia donde nací es la mejor querencia en la que un automóvil se hace a conciencia traigo mucho confort dentro de mis cuatro puertas soy ágil y potente, este es mi nombre, renozofil un tito al surtidor, yo le cuido el bolsillo es fácil manejarme y estacionarme, ay, 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 sí, sí un service muy cordial es de allá, de cualquier lugar de mi país Traizer me hiciste lindo, te da las gracias, renozofil